Y yo navegando, y acá teniendo en ti, y por mi herida, el rincuente muy adentro. Por sufrir yo por un camino lleno de espinas, que tu vecino te lo mató. Y van sufriendo con las princesas y renegando, con esta fuerte luz que te tocó. Voy a pensar una voz que dije, ya no seas mala, tú ya muy pronto lo bajarás. Te borraste de mis cariños y mis amores, y ahora te toca la de llorar. Y yo navegando, y acá teniendo en ti, y con mi despedida te dedico en la curia a ti. Y yo navegando, y acá teniendo en ti, y con mi despedida te dedico en la curia a ti. Y yo navegando, y acá teniendo en ti, y con mi despedida te dedico en la curia a ti. Y yo navegando, y acá teniendo en ti, y con mi despedida te dedico en la curia a ti.